¿Ya sacaste las tallas de la pata pedala? Sí, ya. Ese era el olor. ¿De verdad es eso? No. Oye, la gente pensó que eso era de mala onda en el video pasado y no. Y eso fue... Nosotros proveamos así. No. Hola, ¿ya estás? Yo soy David Montoya. Yo soy el Tommy. Y son bienvenidos a... De Ellas Show. Ay, no hice el tin. Hagámoslo ahora. Ya. 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 En el video del día de hoy... Vamos a hacer un reto llamado... El reto de los gritos. El reto de los gritos. ¿En qué consta el reto de los gritos? El reto de los gritos es un reto que yo he hecho como 800 veces, pero nunca. Pero nunca conmigo. Voy a dejar la vara alta. Para la gente que no sabe en qué consiste el juego de los gritos. Explícanme en qué consiste. En inglés se dice Whisper Challenge. Oh, no me digas. Oh, sí. Oh, sí. De Play con Sit In. Así le hablaste a la Hersey. Sí. Vayan a ver mi video de la Hersey. David, entrevistadora. Ya que nos enviamos del tema. Ay, pero siempre nos enviamos. ¡Ella! ¡Uay! ¡Ella se usa a a a! Todas las frases celebré de nosotras ¡Ella! ¡Basta! ¡Se me gustan! ¡Ah! El Whisper Challenge es un juego que consiste en que nosotros tenemos unas palabras escritas cada uno tiene sus palabras ¡Frases! O sea, claro, frases ¡Ya! ¡Frases! Sigue, po Y... Pero si yo no sé, po Yo estoy aprendiendo el juego Tú explícamelo Entonces, tenemos palabras Entonces Mmm... Nosotros tenemos palabras ¡Aaah! ¡Qué mora! ¡Ya, po! Y cada uno tiene palabras Con nuestras palabras Pero déjame explicar Entonces, lo que uno tiene que hacer con las palabras es que tú te vas a poner audífonos que nosotros... Ahí Los de iPhone ¡Eh! ¡Ah! Los de Mac ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Vamos a usar estos audífonos pero también tenemos estos audífonos para usarlo encima porque como que todos los youtubers lo hacen con estos entonces hay que hacer... Sí, va a ver, feo Sí, pues hay que respetar la tradición Eh... Entonces tú me voy a poner... Espérate Déjame ver si entendí Es que no he terminado ¡Ch! ¡Ah! 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 Bueno, es que en todos los videos me río ¡Eh! ¡Ya! ¡Ja! ¿Ya me escuchas? Te oyo y te siento Ya, entonces yo tengo que poner una canción aquí para que tú no escuchen nada Y yo te tengo que leer mi palabra y tú tienes que leer mis labios Read my lips Ok Ok? Y adivinar lo que yo dije Antes de empezar queríamos agradecerles a las Foxys, Tomáticas y Ella Stars que nos ayudaron con frases en el Twitter y en el Instagram ¡Amo esa canción! ¿Escuchas algo de lo que digo? Sexy in the city She's on the crowd Una loca... ¿Eh? Una loca como yo Neces... Un día... ¡Shh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! Interrúmpeme nomás ¡Ah! ¡Ja! ¿Qué? Creo que yo te hice así ¡Ah! Tengo esto, po! Yo te dije... Pero vea el humor ¡Ah! ¡Ja! ¡Uy! ¡Qué humor! ¡Uy! Una loca como yo necesita un tornillo Pero más lento Una loca como yo necesita un tornillo como tú Un día en moto como tú ¡Ay! ¡No! Una loca como yo necesita un tornillo como tú Un día me puse botox ¡Ah! ¡Ah! Una loca como yo necesita un tornillo como tú ¡Una loca como yo necesita un loquito como tú! ¡Ay! ¡Casi! ¡Sí! Una loca como yo necesita un gatito como tú! ¡Ah! ¡Ah! Una loca como yo necesita un tornillo como tú! ¡Ah! Una loca como yo necesita un tornillo como tú ¡Una loca como yo necesita un tornillo como tú! Cabeza, se acabó la canción No, tenía yo una canción para adivinar Era una regla que acabo de poner Una loca como yo Que no necesitaba Un tornillo como tú Pero como tornillo tan difícil Tú eres mi tornillo Yo soy el hoyo No sé por qué te creo Que difícil chicos El Tommy es demasiado rico Ya porque así me va a acabar la canción Tú perdiste tu tiempo El Tommy es muy rico Es muy rico Pero como ha ido el tiro Que bueno este juego Viva, dame esos cinco Me dite diez Matemáticas No puedo parar de bailar No puedo parar de bailar Yo tampoco Y como dice Satanás Siempre se puede más Siempre se puede más Mamare mamare Como lo mueve esa muchachota Este hace frases muy difíciles Mamare mamare Como lo mueve esa muchachota Mamá Mamare mamare Como lo mueve esa muchachota No, 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 no Mira como lo mueve esa muchachita Mami mira como lo mueve ese muchachote Mamare mamare Como lo mueve esa muchachota Mamare mamare Ella Como lo mueve esa muchachota Ella Como lo mueve esa muchachota Mamare 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 Ella ¿Cuánto llevamos? Mucha Ella Amiga Ella Amiga 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 Ella Tiene algo que me... Te escucho estoy hablando muy fuerte Cambia la frase Cambia de repertorio Precrire Se me derryte la boca Cuando el me besa Yo me vuelvo loca Cuando el me besa Yo me vuelvo loca Se me derrite la boca cuando él me besa y cuando él me toca No, no, no es así Se me derrite la boca cuando él me besa y cuando él me toca No Se me derrite la boca cuando él me besa Es que no puedo porque estoy escuchando otra canción Pero no, la última parte no es así Se me derrite la boca cuando él me besa Yo me vuelvo loca Se me derrite la boca cuando él me besa Yo me vuelvo loca Y más que loca, flaquísima Como que igual siento que yo te escucho La que me lo confesó Sí, yo porque yo prefiero ser sincero que mentir Quizás debería intentar hablar con mamá Ya, gracias Ya, pero me toca Me gustas Pero poneme una que me gusta a mí Por no ser Lady Gaga Esta, 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 me encanta JLo Una noche más Me gusta el café, pero prefiero tenerte Me gusta Me pilló Me gusta el café Me gusta el café Pero prefiero tenerte Pero prefiero el té Me gusta el café, pero prefiero tenerte Ella Fue todo cosa de mente Ella Escucha que voy a perder A todos nos toca Voy a tener que mojarme el potito Puré tienes Puré Voy a tener que mojarme el potito Soy hijo de la constitución ¿Qué? Voy a tener que mojarme el potito Voy a tener que irme por el baño Voy a tener Voy a tener Que mojarme el potito Voy a tener que mojarme el potito ¡Sí! ¡A mí me gusta! ¡Congratulations! Si te caes siete veces, levántate ocho Si estás Si vas Si te caes siete veces, levántate ocho ¿Sí qué? Si te caes siete veces, levántate ocho Si despiertas Si te caes Si te cagas Si te caes Si te vas Si te caes Si te vas, si te vas, si te marchas No sé que estar aquí Si te... Si te caes siete veces, levántate ocho Si te levantas temprano, lávate el hoyo ¡Ja, ja, ja, ja! Casi me comiste ¡Ella! De nuevo ¡Ah! ¡Sí, pero! ¡Ella! Si te caes siete veces, levántate ocho Levántate ocho Si te cagas Si te caes Si te... Caes Si te caes Siete veces, levántate ocho Tienes que levantarte de nuevo Si te caes siete veces, levántate ocho Si te caes siete veces, levántate ocho ¡Ella! O nueve días ¡Ella! Las que sean necesarias Hasta que resuelvas tu problema Escúchame Ya A mí A mí me gusta Oye, Melzi Esa era aprendido Y ni siquiera se lo había dicho Mi perro ¿Me vieron? No ¿No? Mi perro se llama wifi Mi perro se llama wifi ¿Se vieron cuentan? ¡No! Mi perro se llama wifi Mi amigo se llama Juan Feliz Mi amigo No, no es mi amigo Ah, ya Lo olvido ¡Ella! Vaciar papelera ¡Ella! Ya, porque se me va a acabar la canción Mi perro Mi... Mi perro Mi pepino Mi perro Mi felino Ya, sigue, sigue Mi perro Mi perro Ay, no, ya Se está acabando Mi perro Primero Mi perro Mi perro Ay, sí ¿Cómo se está acabando? Se llama Wifi Mano Wifi Juanfi Wifi Juanfra El dedo rojo ¿Cómo se llama tu perro? Wifi 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 Ay, espérame Ay, qué risa Ay, no es pasado Tenemos demasiado talento Eh Más que talento, cosas que mostrar Eh Ay, que me he reído Ay, you are well, no lo vas a arrajar Me pusiste nada Sí Ay, me muero Y no adivinara la palabra Ay, tú pide Me escuchaste Pero es porque está en el principio cuando piensa Oh, oh, entonces no habla, ¿cachai? Pero es por eso Eh Ahora no escucho Eh Y ahora sí no escucho nada A ver, pero háblame Dime algo Y, eh No, no te escucho nada Pero absolutamente lo que es nada Eh Si hablan a mis espaldas Es porque voy delante de ellos Eh, ya Que tu amor fingías Si hablan a mis espaldas Es porque voy delante de ellos Ay, adivina Si hablas a mis espaldas Es porque voy delante de tuyo Parecido Si hablan a mis espaldas Es porque voy delante de ellos Aprende a ganar Esto es tener talento No como la ronda anterior ¿A quién? Tu ronda, pues sí Pero te mueras como una hora Eh, tú buena No, sí Eso Tú honesta, no diste mucho más de viol Pero mira Me la pusiste como en la mitad Soy tramposa Para que suene más fuerte, po Ella La frase es Mi pololo es Shao Mendes Mi pololo es Shao Mendes Mi pololo es un guardia No 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 Mi pololo Mi pololo Ah, ya Es Shao Mendes Mi pololo es el tristis ¿Por qué el tristis? Mi pololo es Shao Mendes Mi pololo es un perro maltés Mi pololo es Shao Mendes Ah Mi pololo es Shao Mendes Sí ¿Cómo los topo? Ella Todo bueno el video Todo bueno Aplausos, por favor Por el buen video Aplausos, chicos Los quiero mucho Suscríbete Suscríbete, hermano Y tira la campana Vamos por la Copa Libertadores Bueno, eso ha sido todo Por el video del día de hoy Esperamos que les haya gustado Se hayan reído Se hayan divertido Les hayamos sacado una Una smile Oh, te juro que iba a decir smile Esta sí que es conexión Ella No me olviden darle me gusta al video Suscribirse al canal Poner un comentario lindo Uno lindo No hate Que me dijeron mucho Que yo fui pesado Y me dijeron que yo No, no me hicieron nada malo Me pueden creer algo pesado Que yo nunca tengo Hice un rostro De que inventar Comenta algo malo Manda malas vibras Activen la campana Para que les avise Cuando subimos videos nuevos Síganos en nuestro Instagram Y en nuestro Twitter Es muy importante Pronto vamos a abrir el Instagram De The A.I.A. Show Juntos Que prepárense Bye Bye Ay, que hablamos fuerte Bye